Ya le voy a dar la palabra. Un proceso de consulta con los 110.000 votantes que nos apoyaron en noviembre del 16, en los próximos dos meses. Y que, si ellos a pesar de todo, nos mandataran cambiar esta decisión, podría cambiar, no la aseguramos. Pero estamos obligados a ir a los territorios y ver qué siente la gente. Pero la decisión hoy, en estas circunstancias, con esta ley electoral y con estos magistrados, es no participar en el proceso electoral. Don Alfredo, ¿no es una falta de seriedad el planteamiento que ustedes hacen? Hoy dicen, no vamos a participar, pero vamos a ir a consultar a los territorios, a ver si esta decisión puede cambiar. Es decir, primero no pudieron haber consultado y luego tomar una decisión firme. La consulta se hizo al más alto nivel. No puedes hacer una consulta territorial de todos los votantes, que son más de 100.000 personas, en este tiempo tan corto, en que había que decidirse y pronunciarse. Y no es ninguna falta de seriedad, es realista. Así operamos nosotros. Con firmeza hacemos esta decisión hoy. Pero tenemos que tomar en consideración a nuestros votantes. Porque además hay otra cosa importante. Un partido, cuando no participa en una elección convocada, pierde la personería jurídica. Pero eso se juzga de acuerdo a la misma ley electoral, incluso la actual con la reforma. Eso se juzga cuando viene la fecha de inscripción de candidatos y el partido o la alianza no inscribe los candidatos. Entonces se produce el delito de no inscribir los candidatos en la fecha correcta. Y eso es lo que ocasiona que luego se pierde la personería. ¿Qué pasa con la... Eso permítame, eso inicia el 28 de julio y termina el 2 de agosto. Es decir que estos dos meses que nosotros vamos a estar consultando a nuestra base y en los territorios, es fundamental para consolidar la decisión si vamos a enfrentar la pérdida de personería que estamos preparados. Pero queremos hacerlo con todos. Y si hubiera algún cambio que ameritara de acuerdo a los electores, lo decimos con transparencia. Eso no es falta de seguridad, eso es transparencia. Y lo explico claramente, ¿verdad? Cuál, de qué se trata.